Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Primero, quiero darles las gracias a todos por haberse inscrito en este seminario. Estoy segura que vamos y hemos dado mucha información súper valiosa para todos los que están pensando en viajar a Canadá con propósitos académicos en los próximos meses. Yo en este momento me encuentro con Caroline Berku, que ella trabaja para AILAC, pero tiene un background súper interesante teniendo en cuenta la conferencia que vamos a dar hoy, que habla un poco de ese mercado laboral que hay en Canadá. Ella trabajó como analista para el gobierno canadiense en el departamento de inmigración, por lo tanto conoce muy bien todos estos procesos y hoy en día se dedica a manejar y dirigir toda la parte de convenios en AILAC College, que es el colegio que nos ha acompañado en todo este evento que hemos hecho y, bueno, Caroline, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo estás. Gracias, Sandra. Es un gusto estar con ustedes y hablar con gente en España y quizás otros países. Ya, como mencionaste, sí, yo soy ex analista del mercado laboral para el gobierno canadiense, pero sigo haciéndolo. Es mi pasión para ver dónde hay las tendencias en diferentes sectores, campos, en qué parte de Canadá hay crecimiento, dónde necesitan más gente, de qué profesiones, etcétera, para poder guiar y asesorar a los estudiantes que vienen a AILAC, para ayudarles a elegir la escuela perfecta para ellos. Porque, por ejemplo, si tú estudias marketing y tú, pero tú quieres una specialización en algo, la asesoría es muy personalizada. Sí, claro. Digamos que la idea es hacer un vínculo entre esos estudios y la experiencia que ya uno tenga a nivel profesional en su país de origen y todas esas oportunidades que se abren en Canadá dependiendo de las profesiones que sean más demandadas. En cada provincia es distinto, como tú decías, cada ciudad y cada región tienen demandas distintas. Y quería aprovechar acá para mencionar algo y que ya tú empieces a hablar un poco sobre todo este mercado laboral en Canadá. Y es que estos programas de educación superior en AILAC, en Canadá, pues están diseñados un poco en respuesta a esas necesidades laborales que tiene el mercado en Canadá. Entonces, es muy interesante que no son cursos únicamente diseñados en la parte académica, sino diseñados para suplir esas necesidades y esos cargos o esas profesiones que más se demandan en el país en este momento. Ya, y tengo una presentación de cinco slides, porque no quiero aburrirles con una presentación larga, es mejor ser más interactivo. Perfecto. Entonces, si puedo, voy a compartir mi pantalla. Ok. Listo. El tema es el mercado laboral canadiense y cómo los colleges te preparan para integrar en ello. Diferente de universidades. Son muy diferentes el estilo de enseñanza y la forma de aprendizaje. Es importante tener una idea de por qué Canadá quiere atraer tanto talento. Muchas personas. Se escuchan rumores. Canadá está pagando a gente que quiere mudarse a Canadá. Canadá necesita personas en el norte porque no hay población. So, los cuatro factores son, número uno y más importante, tenemos una generación de trabajadores, empleados saliendo del mercado laboral en los próximos 10 años. Nueve millón de personas. En un país de 40 millones de personas. Y la tasa de nacimiento es baja en Canadá. So, no estamos reemplazando el trabajo. Y Canadá es un país joven en términos de años. Y está en crecimiento. Las ciudades pequeñas están creciendo. Y tecnología, como en todo el mundo. El mercado laboral está pasando por una foca por causa de automation, advancements en tecnología. Y tenemos una generación que no está capacitada en esta área. So, ahora, para hablar de dónde hay, dónde es el boom. Like, hot jobs, las tendencias. Es muy importante. Si no ves tu profesión en esta lista, no se preocupen. Estos son sectores de crecimiento. Pero dentro de cada sector, siempre necesitan las profesiones tradicionales. You know, en inteligencia artificial, en IT, en procesos robóticos, también necesitan su equipo de recursos humanos, de ventas, de mercadería, de contabilidad. So, si ve aquí en la lista, construcción. Esto no se refiere simplemente a plomeros y carpenteros. No, es un sector enorme y uno de los más importantes en Canadá. Y estamos hablando de construcción de torres, de apartamentos, de oficinas, infraestructura de carreteras, autopistas, ingeniería civil, arquitectos, diseños de parques. Porque estamos, we're expanding. So, todas las ciudades están en un rápido periodo de crecimiento. Las provincias están atravesando más inmigrantes y tenemos que mejorar y construir nuevos ambientes. Como en todo el mundo, hay un big push para todo que ver con procesos, operaciones, control de calidad, cómo mejorar sistemas y procesos y reducir costos. So, en esto también viene logística, supply chain, big data, analítica de data, análisis de negocios y business, gesto de proyectos. Todo que ver con mejorar el sistema. Y en el lado más humana, salud. Algo muy atractivo de Canadá es nuestro sistema social, nuestro sistema de salud. Porque todo el mundo tiene acceso gratuito a todos los servicios. Necesitamos más enfermeros, healthcare assistance, informática de salud, gerontology, que es un área para atender al bienestar de la generación jubilada. No estoy hablando de gente enferma, sino gente que quiere continuar viviendo bien, activo. So, es un excelente área para los fisioterapistas, por ejemplo. Health administration. En todos los hospitales necesitan health information management. Y otro área muy importante, alimentos y agricultura. Hay un gran cambio ahora de implementar tecnología en agricultura. Y en innovación de alimentos con la tendencia de comer bien, comer sano, no comer tanto carne. Son áreas en alto crecimiento. Y otras áreas que no agregué aquí. Web design, user experience. Muy importante. Porque todo es en línea. Todo es mobile applications. Voy a tomar una pausa, si hay preguntas. Y la próxima parte de la charla es por qué los colleges. Sandra, ¿cómo quieres hacerme algunas preguntas antes de este capítulo? Me preguntan, sí, quería hacerte una pregunta particular. Y es que, digamos que en cada provincia puede haber una necesidad específica. Entonces, me gustaría saber si estas profesiones que nos acabas de mencionar son demandadas en todas las provincias. O si hay una provincia en particular que necesite ciertos perfiles calificados. O si en realidad, pues todas las provincias necesitan estos perfiles y estas profesiones. Ya, todas las provincias. Y una pregunta muy común es si hay trabajo en las ciudades pequeñas. O me dicen que tengo que ir a Toronto o Vancouver porque hay más empleo. Sí, es verdad. Hay más trabajo, pero es relativo. Hay más gente postulando esos trabajos. O sea, la competencia es lo mismo en una ciudad pequeña o en una ciudad grande. Aprovecho a hablar de algo que para mí es muy importante tener en cuenta. Las ventajas de ciudades pequeñas. Tienes más conexiones. Tienes una red. Tienes una comunidad. Tu profesor o tu vecino puede conectarte con una oportunidad. Cosas que no pasan, que no suceden en ciudades grandes como Toronto. No es que somos más fríos aquí en Toronto, sino más ocupados y un poco más cerrados. En las ciudades pequeñas, puedes ser la persona con quien hablas en el parque, en las iglesias, en el supermercado. Y los profesores en las escuelas en ciudades pequeñas tienen más tiempo. En Toronto, terminan de trabajar y necesitan correr porque tienen que manejar una hora y media o tomar el tren a su hogar. Entonces, ciudades pequeñas y ciudades grandes, las dos tienen sus ventajas. Entonces, realmente es preferencia personal. Si tú no podrías vivir en una ciudad de 100,000 personas, ok. Otra ventaja de las ciudades pequeñas, costo de la vida. Eventualmente, todos quieren comprar una casa. Hay ciudades donde se puede comprar una casa por 100,000 dólares. La costa atlántica de Canadá. La gente más simpática, más linda, más abrigable del país. Te reciben con abrazos abiertos ahí. Y el costo de la vida es fantástico. Pero no es decir que si Toronto te atrae, go to Toronto. Vas a encontrar un apartamento para rentar. Y ya, se gana un poco más en Toronto por el costo de la vida. Ok. Se gana un poco más, pero también se gasta un poco más. Se gasta mucho más. Exacto. Exacto. Lo que nosotros siempre recomendamos y digamos un poco hacia donde enfocamos la asesoría es que el estudiante elija la ciudad que crea, se ajusta a su estilo de vida, a sus expectativas. En todas las ciudades hay muy buena oferta laboral, en todas las ciudades va a encontrar un lugar para hospedarse. Y en realidad, Canadá es un lugar muy multicultural. Entonces, digamos que un estudiante internacional se siente cómodo cuando llega a Canadá. Entonces, son cosas que nos ayudan a poder elegir cualquier ciudad sin tener ese miedo un poco que tú mencionabas anteriormente. Entonces, cada ciudad tiene sus pros y sus contras, pero la idea es elegir esa ciudad donde ustedes en realidad se vayan a sentir cómodos. Ya. Ya. En las ciudades pequeñas, la mayoría tienen una universidad. Las universidades atraen talento. Y cuando hay universidades, también hay excelentes restaurantes, servicios, porque para atraer a los profesores, investigadores, necesitan también tener un ambiente dinámico con cultura, artes, teatro, etcétera, etcétera. So, hablando de colleges, ¿cómo son diferentes de las universidades? Las universidades, como en todo el mundo, son más teoréticas, la forma de enseñanza. Los colleges son más prácticos, más aplicados. Los programas, el contenido está diseñado en colaboración con expertos de la industria. Y cada dos años se están actualizando el contenido para responder a las necesidades del mercado laboral. Los colleges son muy, muy vinculados, muy conectados con la industria. La mayoría de programas en los colleges incluyen prácticas profesionales. Co-op se llama. Y hay un coordinador de co-ops en cada college y se dedica a colocarte en tu co-op, en tu pasantía. La mayoría de personas quedan contratados donde hacen la práctica profesional porque la empresa ya invirtió 14 semanas capacitándote. Ya conoces el equipo, ya estás integrado, no quieren perder esa inversión de tiempo. So, si hay una apertura, una oportunidad, te ofrecen el trabajo porque ya estás interno. Job fairs, ferias de trabajo. Los colleges lo arreglan dos veces por año. Y invitan las empresas, like the companies con quien colaboran. Y las empresas saben que los estudiantes son muy bien capacitados en sus programas. Y lo saben porque son personas de las empresas que están dando clases. Entonces, dedican tres horas por semana para dar clases mientras todavía están trabajando en el mundo real. So, por ejemplo, si haces un posgrado en logística, tu profesor de supply chain también es el director o el CEO de logística en Costco, en Coca-Cola. Si haces un programa en marketing digital, tu instructor también trabaja en mercadeo, en Mercedes-Benz, etcétera, etcétera. So, te comparten casos reales. Todo al día, todo actualizado. So, la forma de aprendizaje es muy interesante, muy interactivo. En vez de memorizar, como en las universidades, escuchas, tomas notas, memorizas, tomas un examen. En los colleges, estás trabajando en equipos, haciendo proyectos, como si fueras el mundo real, para que cuando terminas tu diploma, tu posgrado, pase tu trabajo y la empresa no necesita capacitarse. Nada más te presenten con la cultura de la empresa, conocer el equipo y ya estás trabajando. Ok. So, my best advice, my best advice de cómo elegir el mejor programa para ti. Puede haber cinco ingenieros civiles en esta charla, pero para cada persona puede acomodar algo diferente, basado en tu perfil, en tu experiencia laboral, en tu área de interés. So, yo siempre digo, ¿quieres hacer algo un poco diferente de todos? You know, cuando estás en LinkedIn, quieres algo que se destaca, que se resalta. Si es business, no quieres business general. Quieres operaciones o e-business o just algo que es diferente. Si estudiaste arquitectura en España, no hagas un maestría en arquitectura, sino un posgrado en arquitectura sostenible, en gestión de proyectos, en ventas, algo que complementa lo que ya estudiaste, porque es tu oportunidad de abrir más puertas. So, that's my best advice. Y eso es la presentación. Prefiero dejar tiempo para casos, preguntas. Perdón, hemos tenido varias preguntas acerca de profesiones específicas, pero en realidad, cuando vamos a ver ya en detalle los programas, exacto, esta diapositiva, aunque una persona no encuentre su profesión específicamente aquí en este listado, igual va a encontrar opciones relacionadas. Como tú decías, la idea no es estudiar algo exactamente igual a lo que ya hiciste, así sea un posgrado, sino ir un poco más allá. Entonces, la idea no es que si no ven acá su profesión, no van a encontrar un programa, no, todo lo contrario. Van a encontrar un programa que sea complementario. Y la idea es que se apoyen en nosotros para encontrar ese programa complementario que perfile ese curso que ustedes van a hacer hacia las oportunidades laborales que van a encontrar en el mercado en Canadá. Entonces, nos han escrito ingenieros, nos han escrito personas que han estudiado administración. Ahora, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de cómo trabaja la industria de la mano de los colegios. Como tú decías, los preparan para que no haya necesidad de hacer un entrenamiento que tome mucho tiempo, que les cuesta dinero, obviamente, a estas empresas, sino que ya el estudiante o la persona, una vez termine el curso, tenga esa formación que le permita ingresar a las empresas más fácil. Entonces, esto, ¿cómo, digamos, se coordinan las industrias? Sí. Entonces, los colegios crean nuevos programas cuando alguien del Ministerio de Industria dice, ok, hay alta demanda para gente en administración de retirement homes o gestión de emergencias, por ejemplo. Entonces, se reúnen, crean el programa y contratan profesores de la industria para compartir sus conocimientos, expertise, y luego contratan los egresados. Porque es una colaboración muy, muy tight. Nuevas áreas, por ejemplo, que no mencioné, esports, todo que ver con gaming. So, contratan profesores de la industria para dar clases interactivas y prepararte. Es como una licenciatura, no sé cómo se dice, bachelor degree en España, acelerada. En vez de cuatro años, aprendes solo lo que necesitas saber para ejercerte en el campo. Y es muy profundo. Son especializaciones muy profundas. Bueno, Karen, ya tenemos muchas más preguntas. Acá tengo una que me parece muy interesante. Y es, si tienen en cuenta tu experiencia laboral, ¿cuándo te van a contratar? La que tú ya tienes en tu país de origen. Voy a leer la pregunta, perdón, perdón. ¿Tienen en cuenta mi experiencia laboral en mi país? La que ya tenía antes de llegar a Canadá. Sí. Sí. Entonces, tu experiencia cuenta. Pero también quieren ver tu experiencia canadiense más por la integración cultural que por lo que sabes hacer. Porque Canadá es menos formal que otros países. ¿Verdad? No es señor, señor. Es más igual. Sí. Y, a mí, no vamos a la oficina en corbatas y en suits. So, la idea, la experiencia canadiense es más para integrarse en la cultura. Perfecto. Otra pregunta. ¿Pueden haber cambios en el área de la carrera? Es decir, ser profesional en administración y luego hacer un programa en gastronomía, por ejemplo. Absolutamente. Si hay un área que te pasiona, que te fascina, absolutamente. Si estamos hablando de algo como un gran salto, quiere tener en cuenta la edad. Alguien de 40 años, entrando en un nuevo campo, posiblemente no vas a tener la misma suerte como alguien de 25 años. Y no es cuestión de discriminación. Es que alguien más joven nació con computación, con programación y es más nativo para ellos. Pero, absolutamente. Vemos gente cambiando de ingeniería a cine, televisión, broadcasting, entretenimiento. So, si tienes la pasión, absolutamente. Perfecto. Otra pregunta. ¿Es necesario homologar un título universitario para poder acceder a un trabajo? No. Pero, ok. Si eres un ingeniero, hay un proceso de homologar tu título aquí. Es un proceso. Necesitas trabajar un cierto número de horas con un ingeniero profesional, como tu supervisor, y tomar unos exámenes para tener la designación profesional. Lo mismo como derecho, medicina, etcétera, pero lo demás no. Exacto. O sea, ya siendo un curso técnico en un college, tú vas a poder trabajar en lo que estudiaste. Probablemente tu college sí vaya a tener en cuenta cuál es tu background, o sea, qué bachelor tienes para admitirte, por ejemplo, en el caso de los postgraduate, que te exigen tener ya un bachelor, entonces sí se tiene en cuenta. Pero cuando ya terminas ese programa que haces en Canadá, no necesitas homologar la carrera, a no ser de que sea algo muy específico, como nos mencionaba Caroline, ¿verdad? Y un área que estás en la lista, pero no toqué, contabilidad. Es un área siempre en los top 15 profesiones. Y es una profesión tradicional. Pero ahora se necesita, se canaliza por el lado de tecnología. Necesitan contabilidad forense, como investigar fraude, compliance, todo que ver con money laundering, financial, tecnología de finanzas. Son muchas oportunidades, mucha empleabilidad por todo el país para accountants y ganan bien aquí. Otra pregunta que tenemos. Bueno, nos preguntan si estudiar un idioma, ya sea inglés o francés, puede influir en esa facilidad que tenemos para encontrar empleo. Aunque sea un país bilingüe, no es tan importante. Si vives en Quebec, obviamente sí, y en Ottawa, porque es el capital, sirve mucho. Pero si quiere trabajar en áreas de gobierno. Y si tenemos gente aquí de politics o algún interés en gobierno, hay un college en Toronto que tiene excelentes posgrados con prácticas profesionales. Sí, es tu camino. Perfecto. Bueno, pues, Caroline, yo creo que nos ayudaste muchísimo. Creo que es muy valiosa toda esta información para que los estudiantes sepan que van a encontrar una opción para ellos. Y una opción que sí o sí va a ser demandada, porque ninguno de estos programas han sido diseñados de manera aleatoria. Todos han sido diseñados en concordancia con esa demanda laboral que van a encontrar en Canadá. Entonces, los esperamos. Ya saben que en esta charla vamos a tener el sorteo de cuatro semanas de ILAG Kiss, es decir, de inglés, que ustedes pueden tomar para justamente cumplir con ese requisito y matricularse ya en un programa de educación superior. Entonces, ya tendremos en estos días los ganadores. Muchas gracias a todos. Caroline, mil, mil, mil gracias a ti por toda la información. Espero nos veamos pronto. Y nada, que estés muy bien. Gracias, fue un placer. Saludos a todos. Chao. Bye.